Y fue así como decidí, tomé la decisión de vivir, dije yo quiero vivir, no me importa que piense mi mamá, no me importa que piense mi papá, no me importa que piense mis hermanos, mis amigos Hola, yo soy Valer, yo soy Sofi, hoy tenemos un video muy especial, no solo para nosotras, sino que siento para muchas personas que van a poder descubrir un montón de cosas de Sofi Hoy mi amorcito va a ser muy, muy, muy valiente y va a contar una historia que a ella la marcó para ver si con esto podemos ayudar a personas que estén del otro lado Esperamos que les guste mucho este video, pero antes, suscríbanse al canal, prendan la campanita para que te lleguen las notificaciones Y otra cosa, descubrimos que más de la mitad de las personas que ven nuestro contenido no están suscriptas Horrible, 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 así que si podés suscríbete al canal Suscríbete, perdi No seas guachiche Por favor Todo eso que dice Milo Y después, bueno, tenemos contenido de miembro para las personitas que puedan y quieran ayudarnos si te gusta el contenido Y hay un montón de gadgets, diferentes ítems que, bueno, se ofrecen en las membresías como momentos a solas con nosotras, en Zoom, como streamings privados Con él Como, bueno, todos los emojis que ves durante los chats en vivo y en los chats de los videos que publicamos Así que, bienvenido sea si podés y si no, gracias por mirar nuestro contenido, siempre va a ser gratuito Y compartí y comentá si podés, por fi, que nos ayuda muchísimo Así que, bueno, arrancamos Va, bueno A la cabeza, porque hablaban, había dos chicas que eran pareja Y no podía creer que esto existía, lo lindas que eran Como me divertía que haya una relación de dos mujeres interpretada en un musical y que estuviera ahí Y la vi cinco veces Me compré una entrada, después me colé y compré, no sé, cinco entradas más para seguir viéndola Porque me deleitaba con esa pareja de mujeres Estaba totalmente atravesada por la historia de ellas juntas Y, bueno, después, eso fue en segundo año Durante segundo, tercero, cuarto y quinto año Como que medio lo fui reprimiendo Estuve súper reprimida Tuve así como un acercamiento con una compañera No la voy a mandar de frente Pero por mis miedos Como que la rechacé y todo se fue a la mierda Y no pude experimentar lo que sentía en ese momento Porque estaba mal, lo sentía que estaba mal Aún así ¿Y qué era lo que te daba miedo? Me daba miedo el rechazo Me daba miedo que mis compañeros y compañeras que no No había parejas gays No había parejas de lesbianas No había... No se hablaba de la bisexualidad No se hablaba de otras posibilidades De relacionarse que no sean con un hombre En este caso yo siendo mujer Y me daba mucho miedo el rechazo Me daba miedo al que dirán Yo fui a un colegio privado Donde realmente, socialmente Tenés que tener ciertas conductas y comportamientos Para poder pertenecer Sí, lo que esperan la gente que vos hagas Exactamente Y yo tenía mucho miedo porque Bueno, miedo al rechazo Miedo a quedar afuera Miedo a ser juzgada Eso También para agregarle a todo lo que acabo de decir Del contexto del colegio El otro lugar donde yo pasaba mi tiempo Más allá del colegio Es mi familia Mi familia si bien hoy lo acepta Y acompañan Y han tenido una conducta De aprender Y tener información Y más que nada Respetar mi vida Ha sido muy duro en ese momento Porque claramente Ellos también atravesaban Por los mismos miedos que yo Que era de que ser rechazada De que me lastimaran Tener miedos Y bueno, su propio prejuicio De una sociedad Donde realmente no hay referentes Y no había referentes En ese momento de nada Y las personas referentes Estaban súper tapadas O viviéndolo con una oscuridad inmensa O sea Podés hacer lo que quieras De las puertas para adentro Esa era la frase Como escondelo Exacto O sea, sí Todo bien Mientras no nos enteremos Total O sea, básicamente Querían que vivieras en el clóset Sí Y también este prejuicio De asociar Tu elección Sexoafectiva Con Si sos masculina No sos masculina Tu femineidad Es estar Atravesada por eso Entonces mi miedo De que De hecho de chica A mí me decían Sos una machona Y eso me condicionaba También a decir Bueno, pero yo soy mujer O sea, me siento mujer Amo ser mujer ¿Por qué me están diciendo Que soy machona? O que tengo tendencias masculinas O cosas masculinas Porque me gusta una mujer Imaginate si yo decía Que me gustaba una mujer Era 10.000 veces peor Porque tenía que solo También lidiar con mi propia identidad De decir Yo soy mujer Me siento mujer ¿Por qué me están diciendo Que soy masculina o machona? Ser masculina o machona Por tener conductas Que salen de lo heteronormado O de la conducta Era esperable de una mujer Y todo eso se iba sumando En un cúmulo de cosas Que no me permitían Darme cuenta De lo que me pasaba Y cada vez me iba más para adentro Y estaba más triste Claro, como que los roles De género Ridículos Impuestos por la sociedad Como que hoy Gracias a Dios Ellos están Adiós no Bueno, al universo Están cambiando Pero históricamente Eso siempre fue un tema Siempre Y todavía hoy Hay gente que lo piensa Y lo siente así Y realmente Es súper condicionante Para quien lo crea así Pero no es así Y atrasa un montón Obvio, un montonazo Entonces, bueno Con todo esto que venías viviendo Y con todo este contexto Que nos estás contando ¿Qué fue lo que te pasó Cuando finalmente Llegas a besar a una mujer? Bueno Terminando ese contexto De ese colegio De ese secundario De ese hábito social De ese ecosistema Terminé el colegio Y empecé Con el arte La actuación La expresión corporal Para prepararme como actriz Y empecé Una exploración De mi ser De todo lo que me pasaba Sentía y transitaba Y la honestidad De permitir Todo eso que me estaba sucediendo Entonces hubo una apertura Que me facilitó Darme cuenta De que bueno Me puede gustar una mujer Pero todavía no lo sabía Seguía todavía En esa negación absoluta Y conocí una persona Pero tenías novio Yo estaba de novia Conocí a estas dos personas Porque encima Los conocí a los dos En simultáneo Donde bueno Me puse de novia con él Tuve mi primera relación Sexual con él Me fue increíble Estuvo re linda Muy cuidada Por suerte Y muy seguido Con ella Y me di cuenta Que me gustaba más ella que él Me di cuenta Que me explotaba El ser El cuerpo Se me apoderaba Mi todo Mi sexualidad Que se me alineaba Todo cuando estaba con ella Y quería pasar más tiempo Con ella Menos tiempo con él Y bueno Me di cuenta Y dije Me gusta ella Cuando ella me dio el primer beso Sentí Yo lo contesto en varios videos Conté que tuve una imagen Que cuando Encima yo estaba toda así Tapada con miedo Y veo que se me empieza a acercar Y yo decía Ay no no Ay no no Ay no 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 Estaba así tapadita Y me saca así Y me agarra la cara Y dije Ay Dios Soy lesbiana Y dije No me importa Voy a transitar Voy a transitar Y me agarró la carita Y me dio un beso Y sentí esta imagen Que conté en otros videos Que como un pasillo blanco Con puertas blancas Que se abrieron De así Esa fue la imagen Que tuve Y me fui caminando Después 6 kilómetros Después de ese beso Dije bueno Me tengo que ir Me tengo que ir Me fui caminando 6 kilómetros Hasta mi casa Pensando pensando Estaba totalmente En el limbo Decía Esto está mal Pero me encantó Esto se siente muy bien Me siento muy bien Conmigo Con ese beso Pero está mal Está mal Está mal Está mal Y bueno Así Transitando así Hasta que bueno Empecé a tener Una relación Casi paralela Con los dos Me termino enfermando Porque Ay Empecé A tapar Tanto Esto que sentía Por ella Que me enfermé Me bajaron las defensas Me agarró Una enfermedad Que se la agarran En niños Nadie sabía que tenía Estuve un mes internada Entre en ese mes Tuve convulsiones Súper grave Después yo Años después Me dijeron Que yo sí Me pude haber muerto Porque de hecho Una chica de mi misma edad También se enfermó De lo mismo que yo Y se murió Le dijeron a mi madre Que podía terminar El mejor cuadro Era diálisis Toda mi vida O trasplante De riñón Y cuando Tuve esa convulsión Tuve terapia intensiva Un tiempo Hasta que Bueno Por suerte Porque tengo un cuerpo privilegiado Pude salir adelante Y no tener ninguna secuela Ni de mis riñones Ni nada Y cuando salí De ahí Y me recuperé Me juré a mi misma Me fui al sur De la Argentina Que hay montaña Naturaleza Me reconecté con eso Y me juré a mi misma Que no me iba a morir Por vivir una vida Que no es mía Que yo quería vivir Y que no podía Seguir escondiendo Esto que me pasaba Porque me iba a morir Literal me iba a morir Y la demostración perfecta Fue que mi cuerpo Se enfermó Por haberme negado Tanto tiempo Y tantos sentimientos Que para mi eran hermosos Y fue así como Decidí Tomé la decisión De vivir Dije yo quiero vivir No me importa Que piense mi mamá No me importa Que piense mi papá No me importa Que piense mis hermanos Mis amigos La gente La gente que me quiere No ser quien sos Así que bueno Eso Espero que mi historia Te pueda servir a vos Para entender Que no estás haciendo Absolutamente nada malo Y que te mereces Ser una persona Plena y feliz Y que lo que hace falta Es por ahí Más información Hacia las personas Que sentís que te hacen daño O tiempo Y a veces Las familias por ahí No tienen esas herramientas Y uno tiene que entender Y buscar esos enfermeros Del alma Que te van a acompañar No te van a juzgar Y esta comunidad Es una comunidad De personas Que está llena de personas Que te van a escuchar Que te van a acompañar Así que deseo eso Que puedas encontrar En esta comunidad Esas personas Que te den esa tranquilidad Porque tenés que estar bien Y tranquilo O tranquila Eso Muy valiente Mi amorcito Que contó todas sus historias Mis emociones Te amo Bueno Sin más que decir Nos saluda atentamente Que te amo Que vas a estar bien En tanto entiendas Que no estás haciendo Nada mal Y que no estás sola Que no estás sola Que no estás sola Del otro lado Y que te mereces ser Que nada 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 En el mundo Justifica Que no puedas Liberar Quien sos Y nada Justifica Que vivas una vida Que no te pertenece